suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona a pesar de que los medios cavernarios y los enemigos del barça venden que estamos mal la realidad es que sacamos cuatro puntos al madrid de kilian mbappé y otros cuatro puntos al atlético de madrid que ha gastado un pastizal en fichajes y no solamente eso sino mañana si ganamos al valladolid le vamos a sacar siete puntazos y sin lugar a dudas uno de los jugadores clave podría ser mañana danio olmo todo apunta que nuestro crack canterano va a ser por primera vez titular mañana en el partido que tenemos en casa a las 5 de la tarde hora nacional contra el valladolid vamos a escuchar la última entrevista que ha dado danio olmo a un medio culé vais a flipar a mí me tiene ya conquistado vamos a por ello danio olmo dani qué tal cómo estás muy bien por fin por fin podemos hablar del barça por fin sin topicazos efectivamente bueno cómo estás cómo estás primero de todo después de este primer gran debut vestiendo otra vez la camiseta del barça bien feliz feliz tenía muchas ganas ya de empezar y qué mejor comienzo que ganando de esta manera en vallecas que hacía años que el barça no no ganaba allí de visita también así que inmejorable y saliste enchufadísimo se veía que tenías ganas de volver a jugar con el barça no sé si tenía estaba muy motivado muchas ganas de jugar otra vez con pedri la min de poder jugar con con rafa con robert entre entre otros con jules tenía muchas ganas y bueno fue un gran debut ha sido un verano movido ha costado que acabarás de llegar la inscripción y será que tú como como has vivido primero sobre todo la parte del fichaje no que supongo que era un jugador estabas en aquel momento en la selección recuerdo pero siempre con la oreja un poco pendiente de ver qué será de mi futuro tú como como has vivido esto en la selección estuve estuve tranquilo me he confiado luego ya sí que es verdad que cuando acabó todos empezaron a hablar aún más cosas pero el tema de de fichaje y demás se dio bastante rápido se hizo bastante rápido y a los no sé cuatro o cinco días ya estaba aquí en en barcelona entonces muy contento muy contento la verdad cuando vino el barça de de esta manera yo lo tenía claro tenía otras opciones pero pero mi sueño era volver y porque lo tenías tan claro simplemente la el objetivo y que tenían tanto el club como como el entrenador la visión esas ganas de de ganar son las que yo las que yo también tenía he venido aquí a ganar quiero ganar títulos con esta camiseta y creo plenamente en este equipo en este club y tenemos tenemos jugadores para hacerlo luego iremos a esto de la ambición y de la capacidad del equipo de ganar pero antes también has dicho de que ha venido el barça de esta manera a qué te refieres no porque sí que es verdad que y eso ya lo digo yo que antes antes había venido el barça otras veces y parecía un verano más que era aquello de que viene el lobo que viene el lobo pero nunca aparecía el lobo esta vez una figura importante ha sido de eco para que tú estés aquí sí está claro sin sin duda o sea la confianza que me transmitió desde desde el día uno que que hablamos también con la idea que tenía que tenía flick en su cabeza y cómo encajaba yo en esa idea pues pues me convenció entonces en ese sentido también cambia y el chip sí que es verdad que otros veranos en otros periodos de traspaso se se hablaba pero nunca había sido tan tan claro como en esto y luego viene un capítulo de la inscripción que tú ya sabías desde el principio que era un tema que podía durar unos días a ti tampoco se te vio especialmente nervioso por este tema no tenía plena confianza en el club y que se iba a arreglar está claro que cuando cuando estás preparado para jugar y no puedes por otros temas pues pues no es fácil pero pero igualmente tranquilo con calma era algo que que se puede que podía pasar al principio lo teníamos contemplado pero bueno al final ha salido todo bien es lo importante ahora estamos listos para todo y hablabas del equipo de que tenías ganas de venir a este equipo por la ambición por volver a ganar este barça con que es un equipo también muy joven está capacitado para para luchar para optar por por grandes títulos esta temporada yo creo que yo creo plenamente en ello por eso estoy aquí la mayoría venimos también de la selección de esa generación que ha ganado la eurocopa también la nation's league y otros jugadores que no son que no son españoles que también son top mundiales y confío confío plenamente que vamos a estar ahí compitiendo por por todo porque aquí los últimos años criticamos muchas veces el relato no decir hostias que a lo mejor se está vendiendo mucho altas expectativas y el equipo no lo tiene tanto yo recuerdo antes de ir a eurocopa que tú me decías que españa podía ganar la eurocopa y ahora me está diciendo que el barça puede ganar grandes títulos liga champions también liga champions también el objetivo es es ganar está claro aún no sabemos ni ni qué rivales tenemos o después de la entrevista quizás sí pero porque soy pero pero bueno hay que ir poco a poco lo que sí que tengo claro es que equipo para para competir y para estar ahí hasta el final tenemos eso 100% estoy convencido de a nivel personal el otro día en el primer partido se te vio a otro ritmo se saliste cambiaste la cara del equipo estabas un punto como por encima físicamente también sobre todo a nivel de intensidad hay diferencia entre jugadores que podéis haber jugado en otras ligas o en otras otros equipos con la sección a venir aquí al barça se muestra tu diferencia esto me ha preparado bien también para este momento para cuando para cuando llegase en ese sentido estaba perfectamente y con muchas ganas diferencia una final siempre van a haber diferencias en entre ligas ahí son son otros ritmos tanto en la bundesliga con la liga como en la premier por ejemplo siempre hay equipos diferentes en el leipzig que está claro que no no se juega de la misma manera que tiene que en el barça pero sí que tengo claro que yo con las con las cualidades o con la idea con la que jugaban en el leipzig podría ayudar también y podría dar cosas diferentes a este barça entonces el sentido también como en tema selección también jugaba diferente como en el leipzig y como no tan diferente como que como en el barça pero yo individualmente creo que puedo ayudarles por toda mi trayectoria por todo lo que por todos los sitios en los que he estado y he jugado creo que también puedo aportarles cosas diferentes al barça qué cosas diferentes más verdad que ser más vertical soy un jugador que siempre intenta mirar hacia adelante dando como el último pase combinando con otros jugadores o tirando de desde lejos entonces en ese sentido pues en vez de mantener por ejemplo tanto la posición o tranquilidad que también puedo hacerlo está claro pero en el sentido es un jugador ofensivo que siempre busca mirar hacia adelante vaya auténtico crack es danio olmo dentro y fuera del campo y ahora seamos con el temazo principal brutal noticia bombazo oficial fichajazo sorpresa de nuestro querido barça este mediodía lo ha confirmado hansiflick en la rueda de prensa que dio previo al partido de mañana que tenemos contra el valladolid se trata de nada más y nada menos que del brutal centrocampista holandés frinky de jong como sabemos hansiflick ha confirmado la vuelta de frinky de jong después del parón de selecciones el barça no va a malgastar dinero en fichajes de medianía y va a esperar hasta el mes de enero para cerrar el fichaje de un crack mundial así que el verdadero último fichajazo del barcelona va a ser nada más y nada menos que el tremendo centrocampista holandés frinky de jong es más yo estoy más que seguro que hansiflick va a poder sacar la mejor versión de frinky de jong aquel que hemos visto en el ajax de tenhag y de verdad vamos a ver por fin al verdadero frinky en nuestro querido barça después del parón de selecciones esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos